Signo de Virgo. Para Virgo en estos momentos dicen, hay unos ángeles que hacen que estés en plena madurez, pasar desde la juventud hasta esa parte de madurez o de adultos, pero también te mandan hoy, precisamente, día de Navidad, si eres del signo de Virgo, a cultivar, alimentar y a darle cuidado a tu niño interior, a disfrutar de las cosas simples, del compartir en familia o de simplemente agradecer y tomar cinco minutos para divertirte y para sonreír. Y si eres del signo de Virgo, no ver nada más lo que te falta, sino también todos los regalos que te ha dado la vida. Fíjate que habla de conectarte con tu ser, de sonreír, de agradecer, de pasar la noche buena contigo mismo y poner a vibrar otra vez tu corazón. Si eres del signo de Virgo, que hoy no se olvide. Allí en esa petición, agradecerte, bendecirte y también felicitarte por todas las cosas que has logrado en este día. Para el signo de Virgo dice, hoy enciende una vela y di que en este momento se empiece a acercar esta llama divina a tu corazón para equilibrar y traer la armonía a tu alma. Que ni lo malo quede en estos momentos en tu vida y que además cada una de las bendiciones comiencen a librar cada una de las batallas que has tenido que pasar en este 2020. ¡Feliz Navidad, seres del signo de Virgo!